Este Cinco Y aquí Aquí Aquí, aquí, ok Y ahí la deja Llévatelo a, llévatelo a porque me va a batear Vamos Aquí Ok, vamos Ok Vamos Ok, el bajo Ponla ahí abajo, déjala ahí Ok Vamos Giren, giren rápido Giren rápido, vamos Ok Un poco más, vamos Más rápido, giren Aquí y hacia adelante las manos, vamos Taca Vamos, no dejes caer el swing No lo dejes caer Vamos Ok, cambio La pelota, Oliver, de una vez Vamos, rápido El swing El swing Las manos hacia adelante Giro atrás y las manos y el cuerpo detrás Vamos, vamos Que vende de esa mano allá adelante, vamos Que esos hombros aguanten Vamos, una más Vamos El bat El bat Debe de seguir hacia adelante Igual Más rápido el bat Más rápido Vamos Un poco más Giren, giren rápido Dejen que la rodilla Deja la La cabeza Deja la pegada del hombro de atrás Ok, cambio No, sin la pelota El bat Nada más Vamos Vamos a hacer swing ahora Con más power Ok Vamos Hey Ok Gracias.